Hola amigos bienvenidos una vez más yo soy Catalina Gallego y en este vídeo les quiero mostrar como yo preparo una ensalada de manzana un postre delicioso, super fácil de hacer además que es con solo 5 ingredientes y estaría perfecto para un postre navideño y si tú eres nuevo a mi canal te invito a que te suscribas ahora mismo no olvides participar en la rifa navideña que estoy haciendo en este mes de diciembre para más detalles no olvides verificar en la caja de descripción así que comencemos los ingredientes que vamos a necesitar son 5 manzanas, una lata de piña en almibar, una lata de media crema o crema de leche una taza de pasas y una taza de nuez primero comenzaremos por pelar las manzanas cuidadosamente que no nos vayamos a cortar después vamos a cortar y picar en cuadros pequeños si gustan mientras cortamos todas las manzanas pueden colocarlas en una coca con agua y limón para que así prevengan que se oxigen o se pongan cafecitas segundo vamos a cortar las piñas en almibar en cuadritos muchos más chiquitos y vamos a ir agregando poco a poco a las manzanas que ya están escurridas una vez de ya haber partido la piña y haber agregado con la manzana yo lo que voy a hacer es picar en trozos más pequeños la nuez a mí me gusta que me quede bien picadita en trocitos pequeños pero ustedes la pueden partir en el tamaño que ustedes deseen así a mí me quedó una vez ya haber agregado con la piña y la manzana yo voy a agregarle la taza de uvas seguido por la media crema o crema de leche en este paso o en esta parte ustedes pueden agregarle el dulce si desean pueden agregarle un poquito de lecherita o inclusive pueden agregarle un poquito de azúcar si las manzanas están un poco agrias mis manzanas eran un poco más dulces entonces no quise agregarle más dulce yo lo quise fue que le agregué un poquito del jugo del almibar de piña después vamos a mezclar todos los ingredientes que queden bien incorporados y así tiene que quedar nuestra ensalada de manzana mire que delicia esta ensalada es una de mis favoritas para estos tiempos y bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este video y en realidad espero que hagan esta ensalada si deciden hacerlas no olviden tomarle fotos utilizar mi hashtag cataje de recetas y yo te veré un saludito en mi próximo video no olviden participar en la rifa darle like comentar y suscribirte a mi canal y espero que tengan unas muy felices fiestas nos vemos en el próximo video les mando muchos besos y abrazos y muchísimas gracias por todo el apoyo chao chao